Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com La tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Entra en el link de la descripción y disfruta Hasta ahora 3, 2, uy madre mía que lo mata Muy buenas chavales, de Caramelo y estamos en Rainbow Success Estamos con Pablete Había visto un drone Buah, malísimo, menos mal que eso es solo un drone y no alguien que me puede disparar Sino impresionante Estamos en mapita, ¿cómo se llama este mapa? De consulado y estamos con el nuevo caiz Don't worry, bandit I'm the new kite Mira, 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 mira Buah, me da una Buah, es muy tocho el nuevo caiz, eh Es muy, muy tocho, tío Ya, puede electrificar los 3, ¿no? Sí Está muy bien, tío Bueno, vamos a ver si realmente está tan cheto como parece el nuevo caiz Con ese... pero yo diría que sí No, yo creo que también No, no sé si son... Cheto, cheto, no Es un buff A mí me gusta Pero es un buff bastante importante, eh Ya, claro, hombre Por supuesto Es un buff bastante importante Aprieto, hemos vetado a Thatcher, ¿vale? O sea, por lo que... para ahí no van a entrar ya sí o sí O sea... No, he tocado, ¿vale? He tocado y he tocado Vale Aunque aquí solo he tirado ese caiz porque... Para que lo veis vosotros, ¿vale? Porque realmente no hace falta teniendo un Beyond Bandit Bueno Están en piano ¿Es el único en punto? Sí Ah, no, vale Vale Sí, Valkyrie en piano A ver Top Qué buena Next Uff Bueno, en verdad esto es como antes O sea, en garaje... En garaje no están Joder Buah, mira, mira, mira Le pongo a los tres, a ver Buah Todo esterificado, tío Buah, esto es una locura, en verdad, eh Pero el nuevo buff sí que es bastante tocho, tío Va a hacer que se utilice más K.E.T. más que Bandit Nah, nah, no se... Eh... Está abajo WTF Ese está en punto, eh Sí Uy, carámalo Nah, madre mía, vaya sentado La verdad, sí, yo creo que sí Eh... K.E.T. se compara muchísimo con Bandit Porque tienen prácticamente la misma habilidad Eh, lo único que les diferencia es que La electrocarga de K.E.T. se puede poner a distancia Sí, pero no creo que lo... Que lo... Que lo sustituya, ¿sabes? No, 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 no lo va a ser... Yo no he dicho eso Yo he dicho que a la hora de decidir En bastantes ocasiones Quién se puede... Quién va a ser mejor O K.E.T. o Bandit Se va a pensar más Y yo creo que en... En X ocasiones Se va a decir que es K.E.T. Y se va a coger más en... Sobre todo en competitivo No lo se puede ser Porque esa área es bastante área Aparte de los tres refuerzos que puede electrificar También todo tipo que esté al lado Alambres o cualquier cosa También lo puede electrificar También es cierto A ver, que yo puedo entender su opinión Porque cada uno tiene la suya Y bueno, pues así, ¿vale? Puedo entender su opinión Aunque... Eh... K.E.T. no tiene la... Esa velocidad que tiene Bandit, por ejemplo Para quemar carga ¿Sabes? Sí que es cierto que K.E.T. por ejemplo Tiene una mira a coge Bandit No O sea, sería como una balanza ¿Sabes? Pero... Pero tú ponte que Bandit Tiene que estar pegado a ese refuerzo Y prácticamente Su equipo no puede estar dando información Mientras él le está quemando Sí, eso sí Sí, eso sí Sin duda Que se reemplacen No Ahora, que se vaya a elegir O se vaya a pensar En cuál utilizar Antes Antes cierta situación Eso sí Aunque sí que es cierto que... Uf, por ejemplo Ahí abajo Un Bandit Y un K.E.T. Perfecto Los Bandit Lo ponen primero Tiran Thatcher Luego ya K.E.T. se pone A hacer K.E.T. O lo que sea Y para trampillas Ahora K.E.T. tiene esta posición Pues no sé decirte la verdad Es que es lo que te he dicho En X ocasiones Pero es que K.E.T. Bandit tiene esta posición ¿What? Esta posición no se usa... No se usa hacer más de... Los Breachers, ¿qué es? ¿Quién es Juanmine? No me lo he puesto seguramente Uno aquí, ¿verdad? Vale, creo que llega No llega, tío Muerto ¿Qué coño? Lo peor de todo es que le he pegado Dos tiros, tío Para la escopeta hay que llevar cuidado Con este arma, ¿eh? Hay que llevar cuidado porque No puedes pegar dos tiros seguidos ¿Y Zap? Está arriba, encuadrado de amarilla Perdón, amarilla, amarilla Vale Vale, ventana de punto, debe Voy, lo salgo No, 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 no Es complicado Es complicado de cojones este arma Es muy complicado Lo que le acabo de fallar Esto me pasa por no utilizar La escopeta Tienes la empuñadura en ángulo, ¿verdad? No Ah, pues entonces ha fallado porque eres así Te quería escudar un poquito Pero veo que no No, pero digo que Sí, sí, pero que sí, que es complicado Ha saltado no sé dónde, ¿eh? Dios mío, lo que le he fallado Dios santo Ah, no ha saltado Venga, por favor Le pego con toda la frente Venga, venga, venga Lol Bueno Tío, ahora tenía que sentir bien El pechito calentito, ¿eh? What the fuck La escopeta La escopeta de Bill A ver Es que es mucha acos Pero quiero decir No puedes pegar dos tiros seguidos No, no, no Es como que se va muchísimo Sí, sí, sí Y además se le dice Mucho retroceso Sí, sí, perdón Sí Es que no sé A ver ¿Tú crees que se va a dejar de usar El arma de Bill? La principal Es que la arma A ver, no No El arma principal de Bill Es una vestilidad ¿Vale? Porque la K1A Creo que se llama Es un pedazo de arma No se va apenas Tiene muchísima cadencia Es Es muy tocha Ahora Sí que es cierto que Una acos En un blindaje Una acos ¿Cómo salió ahí? Una acos En un personaje Romer ¿Cómo es él? Sí Desde que le quitaron La acos A Bandit y a Jäger Nunca hemos tenido Un personaje con dos De velocidad Que tenga acos Pero Pero Bill es un personaje Blindaje En velocidad de tres ¿No? Armadura Algo dos Tiene Armadura dos Creo que tiene Bill Si tiene armadura dos Es blindaje dos O sea, perdón Es velocidad de dos Pero Entonces es dos dos Este personaje Bill ¿Sí? Es dos dos Sí, sí, sí Si fuese tres tres Sería como Como caer No, no Me refiero No A ver Los hay Blindaje Como Yo es que los veo Como Como un Bandit Un Jäger O sea, yo creo que es Un blindaje uno Lo decía G3 No sé No sé Ahora la miraremos De todas maneras Es que No, te meto Ahora mismo estoy en duda Yo también No me acuerdo Voy a poner aquí Los alambritos Eso sí Quien Sipa usar Este arma Aguda con esto Ahora de todas maneras Lo busco, ¿vale? Lo pongo por aquí Tocado Vale Para lo que te digo O sea, yo no soy El que inventó Red 6, ¿eh? Madre mía, que va What the fuck, bro Tengo miedo, amigo Es que es complicada, tío Mira, búscalo en un momento B, es un velocidad de 3 Ah, velocidad de 3, ¿verdad? Claro Bueno, claro No se me raya Ah, coño Estamos en defensa, vale Me raya ¿Le doy? Creo que sí Sí, perfecto Pensaba que era un dron, tío Por eso digo Es de las pocas veces Amo, que de todas maneras No estaba desencaminado Que tenemos un personaje Romer Velocidad de 3 Siendo O sea, teniendo Un AKO, ¿sabes? Bien Pero estamos en ranke Estamos en los TS No sé si os lo he dicho Vámonos de... Guau, te han pegado por todos lados Ay, Dios mío Están en... No sé usar esta escopeta Espiral, ¿eh? ¿Es en Spiral? Ah, vale No sé usar esta escopeta Me parece un chusto Chusco Un chusto Chusto no Eso no existe Sí que eres un chusto Chusta Bueno, chusta Sí, pero chusto Creo que no ¿Me vas a hacer buscarlo, Kravlo? Sí Chusto Vas a buscarlo Chusto Guau, el día que estás fuera Con la granada No ves la que estás liando tú Chusto Oh, el vigil este O sea, el valquiriano No ves Chusto Capital de Wisconsin, Alabama Chusta Sí Esto no vale una chusta Tiene bien el tato aquí Ah, vale No existe No existe, señor Kravlo Vale No, pero vamos Que me sonaba raro Que igual podría existir Podría significar otra cosa Mira este de Pablo ¿Qué le pasa hoy a la Sofía? Siempre la pillo haciendo cosas extrañas, tío La Sofía de antes Era la que me estaba así Rapeleando boca abajo Y esa vez igual Estaba asesinada Esta con rapeleada, tú Ay, Dios mío Y ahora que voy Si el vídeo de cae ya lo he hecho Un back A tope A tope, bro Pero eso que sí Que es una chetada Que hayan puesto a un personaje Romer Pero romer por excelencia Que además se usa bastante Con una AKOS, tío Porque si me dice que es un romer Que no se utiliza Vale, pues todavía Pero si le ponen una AKOS a Mozzi Pues bueno Ea Vale, no se utiliza mucho Sería como una opción más para usarlo Pero a Pichir Que está en casi todas las partidas ¿Sabes? Ya, pero también está en un arma Que no sé Ya, pero tampoco necesitas mucho No necesitas mucho más Sí, sí, a ver Es decir Yo ahora me la Sinceramente Habiéndola probado tres rondas Prefiero tres mil veces El arma principal Ya Sin ninguna duda Es que Tú disparas con ese arma ¿Has cogido Kavi? No, no lo has cogido Me la podías haber pillado Que en plan Tú disparas una vez Y disparas otra vez Seguida Y te vas a Cuenca Porque me acuerdo Que la probé yo En el parche Y es un tiro aquí El siguiente tiro es Si te vas arriba Se sube el arma Como dos metros Apuntando Sí, sí Y de lejos La escopeta no mata Ya Tiene poco daño Sí Cosa que le cambiaron Porque al principio Estaba repiso Pero es que al principio Era un francotirador Y además que yo me acuerdo Que ese arma no tenía Límite de alcance O sea Me acuerdo además Que nos pusimos en el En el mapa de avión En una punta En una punta a otra del mapa Y impresionante Cómo estaba eso O sea No tenía O sea A tomar por saco Siguía matando De un tiro ¿Quién es Kali? A tú Yo Para adelante Eso Dispara con esa armita Vale Ese no sé Ah, ese están amarillas Vale Deja Ah bueno Tú estás perdón Tengo uno Abajo En el garaje Vale Uno tumbado En amarilla Y me lo quitas ¿Sabes? Ah, que se lo ha cargado El maestro Vale Qué rata Vale Bien con vosotros Por aquí no puedo hacer nada Vamos si queréis por espiral O amarilla Vamos, vamos Vamos para amarilla Tú tienes muy buena Posición ahí Vale Bien camino del pavo Tienes muy buena Tienes muy buena Muerto Creo que le han bajado Que te cagas El recuel A back No, eso siempre Se toca Los tetesos El tema del recuel Siempre se toca Los tetesos Pues en fin Chavales Un placer Un 7-0 What the fuck Es esto Cáiz está muy OP Con el nuevo buff Que le han puesto Vas a probar Ahora en profundidad A ver qué tal está Y en fin Un placer Vamos al siguiente Vireito Adiós Eso Tú despídete Simpático Adiós Adiós